La Villa García de Cunco cuenta con un patrimonio arquitectónico único, donde los aspectos históricos y sociales juegan un rol fundamental para destacarla por sobre otros sectores de la región. Frente a todo este valor material, más aquellos intangibles, permitieron reconocer a este barrio a nivel nacional como zona típica, lo que permitirá que aparezca en folletos de difusión internacional. Un sentimiento de alegría porque la mayoría de la gente va a poder postular, arreglar sus casitas y con esta declaración típica también vamos a tener que relacionarnos más con los turistas, me imagino que van a pasar, van a visitar y lo otro es que también se va a mantener el arquitectónico de las casas. Esta villa fue fundada en la década de los 60 por el padre Capuchino Bernardo Lucena, quien quería plasmar en las viviendas los sueños de vida de las familias del lugar, con un diseño urbano que destacara por su materialidad y construcciones. Si hubiera dos o uno más como él, sería muy lindo, porque todo lo que hizo, lo hizo para el pobre, él andaba pobre pero hacía para el pobre, si no andaba con los zapatos rotos, la sotana toda rajada, igual pensando en trabajar, en trabajar, en trabajar, hacer adelanto. Con la declaración se podrá mejorar la arquitectura y los vecinos podrán optar por un subsidio de hasta 250 UF, que les permitirá fortalecer las construcciones de las viviendas, además de contar con aislación térmica. Esto además trae una serie de ventajas, ya que con el nuevo decreto de mejoramiento de vivienda y barrio, aquellas viviendas que estén declaradas en zona típica o reconocidas patrimonialmente, van a poder también postular a ser mejoradas con un subsidio de hasta 250 UF. Así que sin duda son muchas las mejoras y las ventajas que van a llegar a la comuna de Cunco, a Villa García. La autoridad comunal destacó el reconocimiento que permitirá que este histórico barrio de Cunco pueda convertirse en un atractivo turístico no solo nacional, sino también internacional. Feliz, contento y esperemos seguir trabajando para mantener esta zona ordenada y conservarla por muchos años ya como monumento prácticamente nacional, como es Villa García. Creo que de un paso importante estamos trabajando porque es la segunda comuna más grande de la región. Las casas, iglesias e historia de Villa García se abren al mundo con esta declaración de zona típica nacional, permitiendo que cada uno de estos lugares puedan ser reconocidos a nivel internacional.